Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, lo que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Así que solo toma el mensaje que te resuena, lo que no, déjalo fluir. No te quedes con algo que no es para ti. No todo va a resonar contigo. Bien, vamos a ver qué mensaje trae para ti. También decirte que mis redes sociales, los links, están en la descripción de este canal. Si querés contactar conmigo, lo podés hacer a través de un correo electrónico. Es de la única forma. Y cuidado con las redes sociales falsas que roban mi contenido y se quieren hacer pasar por mí. Así que, si quieres ver mis otras redes sociales, están en el link de este canal. Vamos a ver qué mensaje trae para ti esta canalización. Qué es lo que nos dice, qué es lo que tenés que saber. Vamos a ver. Bien, tenemos la primera carta y tenemos el poder superior. Acá claramente nos está hablando de la actuación del poder superior en tu vida. Que acá hay un decir basta a ciertas situaciones. Siento que acá tus guías, tus ancestros, ángeles, arcángeles, quizás tú estés trabajando con ángeles y arcángeles. Tus oraciones han sido escuchadas. Siento con esta carta que han dicho basta a ciertas situaciones en tu vida. Es como que siento una protección muy fuerte hacia ti con respecto a cualquier situación. Vamos a ver qué más. Y cuando el poder superior actúa en una situación, realmente todo aquello que tú a lo mejor no cerraste el ciclo o tú no aclaraste o no conversaste o pusiste en su lugar alguna situación, el poder superior lo está haciendo por ti porque considera que ya basta de ciertas situaciones. Basta de ciertas situaciones de tu vida. Has pasado por muchas situaciones negativas, por mucha adversidad, donde aquí el poder superior dijo basta a este tipo de situación. Me dicen, tu silencio los mata. Tu silencio mata a estas serpientes, a estos traidores o traidoras. Tu silencio los mata. Es lo que me están diciendo. Siento que acá hay una persona muy manipuladora, de falsa apariencia. Una persona que se mostró siempre como amable, como quizás una buena persona hacia ti, pero como que tú ya presentías que no era una buena persona. Tu intuición te lo decía. Una persona que era falsa, muy falsa. Que vos, quizás por tener amabilidad o por no tener problemas o disgusto, puedes que te hayas callado la boca ante muchas situaciones de adversidad en tu contra. Pero yo siento que vos ya tenías la sospecha de que esta persona era la partícipe o la cabeza de situaciones adversas hacia vos. Mucha gladuría, mucha confabulación en tu contra. Y siento que estas personas vos ya las sacaste o las retiraste de tu vida de una forma tranquila, así sin crear algún disjusto o algún problema. Y estas personas están viendo como vos sos una persona resiliente, una persona que en un pasado dijiste que iba a pasar tal cosa o que ibas a hacer tal cosa en un pasado. Y ahora están viendo que lo hiciste y que eso que vos dijiste pasó y que estás haciendo aquello que vos dijiste que ibas a hacer. Y no entienden tu éxito, no entienden tu fuerza y tu resiliencia. ¿Por qué? Porque estas personas te mandaron muchos obstáculos con magia, con trabas, con envidia, con energías negativas, tratándote de detener trampas de todas las formas. Entonces son personas que el hecho de no saber o no poder saber cuál es tu siguiente paso, los tiene nerviosos o la tiene nerviosa esta persona manipuladora, a esta persona realmente que tiene un odio, un veneno hacia vos por envidia, por mucha envidia. Y realmente en un pasado estas personas junto a otras se encargaron de destruir tu vida. Al vos separarte y cerrar un ciclo con estas personas y saber esta gran verdad y te diste cuenta que esa sospecha que vos llevabas dentro tuyo era así, que estas personas estaban haciéndote daño, las sacaste de tu vida de una forma amable retirándote de a poco y estas personas no tener control de ti, de saber qué es lo que estás haciendo o cuál va a ser tu siguiente paso, eso las pone mal, las pone mal a esta persona. ¿Por qué? Las pone nerviosa. Porque te ven resiliente, porque te ven fuerte, porque ven que vas por tus sueños, porque vas cumpliendo todo aquello que vos dijiste, porque vos sos sexy. Te dicen, ¿cómo puede ser que sos como los gatos, que caes bien parado? ¿No? Ante cualquier situación que lo que estamos haciendo no te hace efecto. ¿Por qué? Porque aquí está actuando el poder superior ante esta situación y te dijo, basta a esto, basta a esta situación. Y saben, están nerviosos porque están pagando situaciones de karma y no les están pasando bien y les están sucediendo muchísimas cosas que te hicieron a ti. Entonces, se sienten revolucionados, muy revolucionados. Pero, como son personas de malos pensamientos, de pensamientos oscuros y sucios, llegan a pensar que tú eres el culpable de que estén como estén, sin aceptar que están viviendo el karma por lo que te han hecho a ti. Yo siempre digo, todo lo bueno y lo malo vuelve en esta vida y no te vas sin pagar lo que hiciste, sea lo que sea, bueno o malo. Y acá estas personas, al verte a ti, resilientes, fuertes, con la capacidad de desenvolverte, de salir adelante, de cumplir tus sueños, de hacer todo aquello que dijiste, de encontrar tu felicidad, tu tranquilidad, tu armonía, tu paz. Personas que ocasionaron muchos nervios, dificultades laborales, problemas de dinero. Personas que te ocasionaron problemas en los ojos, para que vos no pudieras ver ciertas situaciones. Intranquilidad, insomnio, para que te sintieras cansado, cansado, y no pudieras continuar con todo aquello que vos decíabas para tu vida. Personas que pusieron uno y mil obstáculos emocionales para hacerte sentir mal. Hoy, el no tener el control de ti los pone mal. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Tenderte trampa. Te quieren hacer trampa, como mandarte mensajes, como hacerte creer cosas que no son, hacerte sentir de que vos estás loco o loca, o hacerte caer en una trampa para que vos te abras, y poder así burlarse de vos, y hacerte caer nuevamente. Pero no pueden, como no pueden, porque acá el poder superior te está cubriendo, te está protegiendo de todo esto, y ha puesto un hasta aquí a toda esta situación. Realmente están muy, pero muy nerviosos con esta situación de tu silencio. Tu silencio a estas personas los mata. Realmente tu silencio los mata a estas personas. Porque quieren saber cómo hacés o cómo hiciste para lograr tu estabilidad. Eso es lo que quieren saber estas personas. Cómo hiciste para tener la fuerza que tenés, para haber logrado lo que lograste, a pesar de todo lo que estas personas te hicieron, porque te hicieron mucho daño. No entienden de dónde sacaste la fuerza. Pero es simple. La sacaste. Mirá, te vas a sorprender por una reacción telefónica de una persona. Vas a quedar totalmente sorprendido, sorprendido. Esta persona te va a mandar mensajes falsos, o te va a hacer una llamada, quizás con otro número, no con el número de esta persona, y te va a sorprender realmente. Eso es lo que viene para ti. Pero tú ya sabes muy bien cómo tratar con estas personas realmente problemáticas, personas totalmente negativas que ya no querés en tu vida. Sé que podés con todo esto, y con esto también pudiste, con todos los obstáculos que esta persona te puso, pudiste, y con esto también. Porque esta persona realmente te fortaleció. Con todo lo que te hizo, con todo el mal que te hizo esta persona y las otras que apoyaron a esta persona, terminaron fortaleciéndote. Hoy vos estás mirando hacia otro lado, no estás viendo a estas personas. Estas personas han quedado atrás de tu vida. Vos no participás o no haces partícipe de estas personas en nada, y eso lo ponen muy, muy nervioso. Vos estás muy segura, o seguro seas hombre o mujer, de que vas a lograr ser feliz y que lo podés ser. Realmente. Vamos a sacar signos que pueden ser Sol, Luna, Ascendente, Venus, que puede ser tu signo o el signo de estas personas, y vamos a seguir sacando cartas del oráculo. Están buscando la forma de ver cómo entrar nuevamente de tu vida para querer joderte la vida, y no lo van a poder hacer porque vos ya sos otra persona. Vos tenés muy claro hacia dónde vas y lo que querés, y estas personas no te interesan tenerla más en tu vida. Tenemos Aries, Están realmente estas serpientes muy, pero muy nerviosas. Cáncer, tenemos Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, tenemos Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, y tenemos Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a sacar más cartas del oráculo para ti que estás consultando en esta canalización. Siento que tú lo vas a ignorar, no le vas a dar mayor explicación, y eso va a ser como un ataque de hígado para estas personas realmente el hecho de que tú los ignores o que tú les hagas ver que no te afectan nada de lo que te digan o quieran ocasionar en ti. Tú eres una persona muy fuerte protegida por el poder superior a arcángeles, ángeles, guías y ancestros. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más llega para ti. Realmente llega a tu vida la felicidad, el evolucionar, el sentirte bien, el sentirte realizado, realizado con aquello que deseas para tu vida. Estas personas quieren extraviarte, pero vos, como ves acá, estás en una burbuja protegida, muy, muy protegida. Como vemos acá, esta mujer cruzada de brazos, ninguna energía negativa puede entrar en ti ni en tu casa. Realmente quieren hacerte poner mal, extraviarte, hacer perder tu camino y no lo pueden lograr porque vos tenés una gran protección de tus seres de luz porque tú eres un ser de luz y rodeado de seres de luz que te están protegiendo. como vemos acá con los brazos cruzados, protegiendo tu energía, protegiendo tus emociones y tu casa. Realmente veo que para ti llega la autoconfianza en ti mismo, aún más todavía de lo que ya has trabajado en ella, la paz, la tranquilidad y la evolución hacia tus sueños. Realmente, ¿eh? y te felicito, te felicito porque muchas veces la serpiente y los enemigos son de nuestra propia familia, ¿eh? o amistades en la cual vos pudiste haber confiado mucho, sin embargo, con dolor y con angustia acercaste la situación, dejaste ir y seguiste tus sueños y tu camino. La diosa roja, la jovialidad es tu poder espiritual, la risa te conduce al regreso a la luz. Vos estás en una energía evolucionada, en una energía de luz. Sos una guerrera como vemos acá con este arco ahí luchando por tus sueños, yendo directo hacia donde tenés que ir, sin desviarte de tu camino. Sos una persona amable que buscas encontrarte y amarte a ti misma y cumplir con aquellos sueños que te hacen evolucionar. ya nadie podrá venir a querer entrar haciéndote daño porque vos no se lo vas a permitir, no, no se lo vas a permitir, se van a quedar con las ganas porque aunque vos hoy estás en otro camino también estás preparada para todo aquello que te quiera hacer daño y no le vas a dejar ni le vas a permitir a nadie eso. Vos vas a seguir tu camino de tranquilidad, de felicidad y evolución y eso realmente a estas personas los tienen anonadados por tu resiliencia, por tu capacidad de evolucionar. El no poder lograr lo que quisieron y lo peor de todo esto que tú lo que dijiste que iba a pasar pasó y todo lo que dijiste que ibas a hacer lo hiciste y lo tienen bien claro. Tenemos la J recuerda nombre apellido apodo perfiles falsos la M la K la T la Z la G la D la X la B corta y la Y pueden ser tuyos y de esta persona que resuene contigo estas iniciales. Bien, esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.